Solo tenía 14 años cuando hice mi primera batalla grande, Arcano, recuerda su brutal estreno, dale para allá. Si creo, en The Wild Probe lo cuenta, si creo que es la que es, que va a ser, es en Benidorm. ¿Tu primera batalla que recuerdes? No, no, la recuerdo, mi primera batalla, es la primera vez que me subí en escenario. Vale, ¿cómo es? Cuéntame. 2008 en Richard New Look, Benidorm, siendo el menor de edad, con 14 años, que hicieron un quilombo para meterlo en la discoteca. Y en ese evento estuvo gente como el Yonko, el Tase, creo que estuvo el Halone en su momento. No sé si el Mowgli llegó a estar ahí, puede ser. En Benidorm, ahí tenía 14 años, nunca me había subido en escenario, nunca había hecho una batalla en público. ¿Cuánta gente crees que habría más o menos? 500 personas, que es mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Para la gente que no haya estado en un escenario. 2008, es que eso es súper OG, bro. ¿Nunca? Sí, sí, sí. Es una sala medianita, ¿eh? Sí, ahí eran las batallas, se hacían la Richard New Look. ¡Qué mítico! Que era la discoteca del Feroz, un boxeador. Dios, suena, tío. El Feroz ahora está de guardaespaldas de Omar Montes. ¡Omar Montes! Lo duro con lo duro, un shout-out para la Julio del Feroz. Mitiquísima esa discoteca de Benidorm, que ya la cerró. Bueno, lo vendió hace tiempo el Garito y tal, pero muy mítica, muy mítica. La Richard New Look traía, además, Julio a todos los, digamos, famositos del momento, ya sea de Telecinco, de Mujeres y Hombres, de, en plan, cantantes, tal. ¡Got! ¡Gran hermano! Luego salió un gran hermano. ¡No, hostia! Sí, también. Julio Granados, de su discoteca. Además, yo creo que hay batalla por ahí. O sea, en plan, ¿está grabado esto? Dentro, mirar, hermano, antes, ¿está grabado? He llegado a ser dentro de la caja, improvisando, están rubianos de España. La cara, tío, esto es tu derrota. A ver si he encontrado la arcana. Míralo, míralo, míralo. Para mirarte, así miro las tetas de la camarera. ¡Oh! Esto no se prepara. Esto no es la clínica para cambiarse de cara. ¡Oh! Hermano, mire la revuelta. Pese eso, tú te vas por la puerta. Perdona, ¿qué te manda Sáhara? Perdona por haberme tocado la cámara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Supronizando que tú andas! ¡Está follada de una juega que te tardas! ¡Oh, oh, 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 oh! Increíble. Qué buena la arcana, mitiquísima, tío. ¿Aló? Bien, este tío va colocado. Yo soy el jalón y en el cañón del colorado. Pero me da igual porque mi estilo es decente. Y tengo más nivel que los 10 que hay enfrente. Hacerlo como yo, tío, es muy difícil. Te han follado una guiri y después te han traído la sífilis. ¿Sabes cómo va? ¿Sabes cómo va la movida? Luego te follaste a una y también tenía el SIDA. Y te apuntabas. Yo me apunté porque vi el cartel en MySpace. ¿Dios? ¡MySpace! Estamos en la arqueología de Internet. Sí, señor. Sí, señor. Y el premio eran 500 euros. Y eso, un premio de 500 euros, ya hacía que viniera gente de toda España. Un chaval de 14 años. Imagínate. No, pero bueno, y raperos de las batallas consolidados y tal. En esa época, claro, era como un premio de 500 pavos que venía Peña y tal. Y sí, sí, de hecho, yo esto lo he contado alguna vez. Yo recuerdo que mi primera rima en un escenario, mi primera rima en público. Fue la de la camarada de las discotecas que creo que he puesto. Fue, subo, batalla contra el otro, tal. Mira, hermano, te clavo la primera. Para mirarte a ti, miro las tetas de la camarera. ¡Qué idea! Mi primera aportación a las batallas en público fue eso. Bueno, empezaste con un buen... Pensabuca. Nivel, evidentemente. O sea, es temática que ahora no había ningún problema ni nadie te cancelaría. Sí, sí, ahora le dirían, Arcano, te vendiste. Esto lo digo, coño, que si ha habido esperanza. ¿Toy eres un niño? Sí, claro, yo tenía... 10 años. Para mí, que... Yo no estuve en ese evento. Yo no estuve en ese evento. Pero claro, yo conozco a Julio, el dueño de la discoteca, y mucha gente me ha contado la anécdota esta de Arcano y de la primera batalla de gallos en Benidorm, por así decirlo. Era tan cafro en esa época y esa fue mi primera rima en una batalla. Se ha habido esperanza para mí. ¿Tú estuviste aquí en Benidorm, Bray, Dimi? O sea, ¿viviste en Benidorm? Como esa evolución. Esa evolución yo creo que puede haber esperanza. Esa te la traías preparada. Esa me la pensé antes de su vida. Te la pensaste antes de su vida, ¿no? Claro, ahí estaba súper... Había una posibilidad que fuera ese día. No, imposible, brother. Y yo tenía 10 años. Imposible. ¿Qué va, qué va, qué va? No había ninguna posibilidad. Nervioso. Ahí estaba súper nervioso. ¿Cómo estás, Gunfran? Joder, imagínate, tío. Imagínate un chaval que no está acostumbrado a decir una palabra más alta que la otra. Y que, de hecho, le prohibí a mis padres que vinieran a verme a la batalla. Era como, ya suficientemente nervioso estoy. Y estos 14 años no quiero que mi padre y mi madre me vean insultándome con uno ahí. Y ahí tenía más edad, ¿eh? Ahí yo creo que tenía 16. Fueron mis primos. Nada, hice la batalla. ¿Quién era tu contrincante? El primero se llamaba Cínico, creo que Cínico se llamaba. Pero no es el Cínico de Barcelona, que había otro rapero aquí que se llamaba Cínico. O sea, uno que no ha tenido más carrera, digamos, pública. Que sepas, a lo mejor estás en Estados Unidos ganando 7 millones de dólares al mes, ¿eh? Y nos cierra la boca. Pues, de hecho, recuerdo empezar así. El vídeo está por ahí. Y yo lo tengo. Empezar así como... Cácero 14 añitos, tío. Como con la cabeza abajo y decir yo, esto se lo dedico a mi hermana, no sé qué. Y mi primo en primera fila decirme, grita, grita, grita. Levantarme y empezar, mira, hermano, te clavo la primera. Y entonces, claro, se empezó a revolucionar aquello. ¿Quién es ese chaval de 14 años? ¿Eras el más jovencito, crees? Sí, 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 sí. Era un niño de 14 años y todos eran como los raperos, tal. Pasé ronda. Guau. Luego me tocó contra el Halloner. Rapper brutal. ¿Tú al Halloner lo has escuchado? No. Halloner muy bueno. Mítico de Alicante. Tiene temazos. Rey de la métrica. Muchos de los que están hoy en día, vamos, han criado, nos hemos criado escuchándole. ¡Quéa! Hostia, y te toca contra él. Y me toca contra él. Bueno, batalla con réplica, acabo pasando ronda. ¡Ah, qué ganas! Le gano, le gano. Guau. Claro, también yo jugaba con ese factor del niño y estar todo el mundo conmigo ahí y tal. Semifinales, me toca Yonko, otro de los que, vamos, yo admiraba a muerte, que luego en el tiempo acabamos sacando maquetas juntos. Otro rapero muy bueno, Yonko de Alicante. Y, total, hacemos la batalla y cuando, antes de que dieran el veredicto, preguntaban al público, ¿qué queréis? Arcano, ¿qué es Arcano? Arcano, réplica, Yonko. Y, de repente, pues, cada uno gritaba una cosa y vi al fondo, subida a la barra, mi madre, gritando, ¡Arcano! Había venido un secreto y me había estado animando ahí. ¿Y si te subió o te bajó? No, no, en ese momento, o sea, como que no me... En ese momento me motivó, me motivó porque yo ya estaba ya en mi salsa y desde ese momento también comprendí que mis padres me iban a apoyar en toda mi carrera porque, claro, en ese momento también tienes mucho miedo y hay muchos, en ese momento más, había muchos estereotipos negativos asociados al rap. Mi madre me decía, mientras tú sigas aprobando. Es mi única frase de padre. Sí, me decía, mientras tú sigas aprobando, tú haz lo que quieras. Claro. Y, efectivamente, así era y la verdad que de eso no me puedo quejar, me han apoyado mucho mis padres. ¿Pasaste esa ronda? No. Ah, y te quedaste en semis. Sí, me quedé en semis, qué bueno. Oye, pero es una puta locura ya. Sí, sí, sí. Cuando ya una vez te metes en el show ahí, en ese primer día, ¿eh? ¿Hay un momento ya en que te olvidas del público? Sí. Ya, en ese primer día ya consigues eso, que los que hemos subido escenario sabemos que hay un momento que no ves al público. Sí, sí. Es como un ente que no está ahí. Sí, sí, sí. Ya te pasó en ese momento, ¿no? Me pasó en el momento en el que me empezaron a gritar. En el momento en el que yo clavo la rima, me gritan y ya estoy como fruto de esa emoción. Ahí te... Al contrario. O sea, como te viene toda esa motivación, te viene toda esa emoción y sí, me olvidé del público y centrado en improvisar, en rimar y tal. Pero para mí no es como que ya me olvido del público y ya no me ha vuelto a pasar, no he vuelto a tener ese miedo. Hombre, claro. Ahora según en según qué actuaciones... Algunas o una, ¿no? Claro, eso es, eso es. Cuando... De hecho, yo me dejé las batallas principalmente porque dejé de llegar a ese momento de inspiración y de estar muy en la mente. Bueno, mi gente, like, comenta, suscríbete, venta a Twitch, tirarme la cara y no por el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo César. Pa.